¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis aquí en Playmakers. El día de hoy uno de los partidos más atractivos el fin de semana, el Real Madrid contra Barcelona por la Liga Española, así que bueno sin más preámbulo vamos con el análisis. Primero vamos a ver lo que hacía el Barcelona con la pelota. En la salida Barcelona dejaba Aminguesa un poco más retrasado para ayudar en la salida desde atrás. De esta manera Busquets podía mantenerse fijo como pivote y no bajar a recibir entre centrales. Ante la presión alta del Madrid Barcelona salía largo con sus tres atacantes, quienes quedaban mano a mano en el fondo, tal como vemos aquí. Incluso de esta manera es como se generó la jugada de peligro que terminó fallando Serguiño Dest. Un detalle que me gustaría mencionar es la poca presencia ofensiva del Barcelona por el costado derecho. En el mapa de calor notamos que apenas tuvo presencia en el terreno rival Minguesa, contrario a Jordi Alba quien tuvo mucha actividad por el costado izquierdo. En la segunda mitad cuando Coleman sacó a Minguesa para reacomodar al equipo, el costado derecho tomó más fuerza con Dest como lateral y Gabi como extremo. Aquí vemos que por ejemplo Vinicius se daba el lujo de quedarse cercano a Benzema porque Minguesa no le obligaba a retroceder. Cuando Dest tomó la posición de lateral derecho, tuvo que seguirlo hasta línea de fondo e incluso el estadounidense generó la asistencia para el gol del Kun Agüero. Veamos lo que hizo el Madrid con posesión. En la salida el hombre privilecto para sacar la pelota limpia era Alaba. Cross solía votarse para recibir mientras Mendy fijaba alto a Dest para limpiar el costado izquierdo y Vinicius hacía lo mismo con Minguesa. Así le daba espacio a Toni Kroos para que el alemán clarificara la salida. Con el control del balón el Real Madrid buscaba hacer daño con transiciones rápidas. Así vinieron las oportunidades más claras del equipo blanco y desde luego los dos gols. Ahora analicemos lo que hizo Barcelona sin el balón. Barcelona intentaba buscar en campo contrario al Madrid, sin embargo su presión no estaba tan bien organizada. Aquí por ejemplo, veamos que los centrales se encuentran por delante de los laterales. El jugador que tiene la pelota, en este caso Courtois, tiene suficiente tiempo para decidir. Modric tiene espacio a espalda de Memphis y delante de Piqué. Está de más decir que el Madrid salió bastante fácil de esa presión y la jugada terminó finalmente en un pase filtrado de Rodrigo que pilló en offside a Benzema. Para el segundo tiempo Barcelona mejoró en la presión debido en gran medida al cambio en el dibujo táctil. Por último, toca ver al Madrid cuando no tenía la pelota. El equipo de Ancelotti no presionaba alto. Sin embargo, lo que sí cuidaba era que Busquets no recibiera con facilidad. Por ello, Modric lo salía a buscar alto para marcar lo muy de hacer. Los merengues esperaron todo el partido al Barcelona en bloque medio y bajo, para buscar los espacios que dejaba el club azulgrana cuando atacaba. Volvían con un 4-1-4-1. ¿Qué les pareció el partido? A mí personalmente me preocupó un poco la falta de espectáculo futbolístico por parte de ambos equipos. El Madrid por un lado sin interés de proponer el partido y Barcelona por el otro sufriendo demasiado por generar con la pelota. ¿Pero tú qué piensas? Déjamelo debajo en los comentarios. Por aquí te voy a dejar contenido que podría interesar. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos estaremos escuchando en la próxima. Bye bye.